Ayer por la noche tuve plática con Gustavo, el de Conagua, que está aquí para cualquier cosa. Ahorita nos va a prestar una bomba aquí para estar preparados en la calle Esperanza. Ya hay costalera inclusive que se puso ahí para evitar cualquier inundación. Pero no ha habido necesidad de traslados. No ha habido necesidad de traslados ni de nada, pero como quiera, Conagua ya está aquí el delegado. Y reitero, desde anoche tuve comunicación con él para que en caso de cualquier situación de que se requieran bombas, como la vez pasada que tuvimos necesidad de sacar el agua de algunas calles de la Borreguera, de la Revolución Verde, inmediatamente se nos faciliten. Ahorita en donde se nos va a prestar una bomba es aquí para la calle Esperanza, que ustedes saben que es una de las que más se inundan, sobre todo cuando el cárcamo no funciona. Porque al final los cárcamos se hicieron ahí precisamente para evitar inundaciones en esas calles del centro. Está fluyendo lento, pero está fluyendo el agua. Va lento, pero en cuanto deja de llover el agua empieza a bajar y se termina el problema. Entonces, bueno, pues esperemos que durante el día el agua sea de esa manera intermitente y que de esta forma no tengamos problemas. Sin embargo, reitero, todos los directores formamos equipos con los directores y sus personales y todos andan en campo revisando, sobre todo aquellos sectores donde pudiéramos tener alguna situación. Igualmente lo van a hacer el cabildo ahorita, pero yo creo que por lo que estamos viendo no creo que vayamos a tener mayor problema.